Hola, soy el doctor Franco Krakauer y hoy estoy con la doctora Nayeli Guillén, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Y hoy quería que me ayudara a explicar cuáles son los tipos de dolor. Porque de repente el dolor lo hacemos como algo muy general, ¿no? Me duele y parece que el dolor de todos es parecido, sin embargo tiene sus ramas. Claro, gracias. Es muy importante diferenciarlo, porque en base a ello va a ser su tratamiento. El dolor lo podemos clasificar de muchas formas. El que es más común es por el tiempo de evolución. Es así que lo clasificamos en agudo y crónico. Recordando que crónico hablamos regularmente de una periodicia de tres meses. Sin embargo, va a depender de cada una de las causas que tenga el dolor esta duración, ¿no? Pero también lo podemos clasificar por el tipo de lesión que tiene o cómo se produce. Aquí sí quisiera aclarar un punto bien importante donde el paciente a veces se confunde. Hay un dolor que llamamos como neuropático, que es ocasionado por algo que pasó en el nervio, no necesariamente algo físico. Y el no neuropático, ¿no? Que nosotros en términos médicos le llamamos somático. Eso es muy importante porque si el profesional de la salud no diferencia estos términos, tal vez el tratamiento no es el más adecuado. De aquí que no hay un solo medicamento que sirva para todos los dolores del mundo, ¿no? El paciente a veces tiene un dolor de cabeza, el dolor de la rodilla, el dolor de la asiática, ¿no? Muy común y muy temido. Y no necesariamente una pastilla nos va a solucionar esos tres. Es de ahí la importancia de saber dividirlos, saber sobre todo su causa y de ahí dar el tratamiento. Entonces son como los puntos básicos de la división. Tenemos muchas otras, pero considero que este es como que de los más importantes. ¿En qué momento una persona que tiene dolor es candidata a que lo vea un especialista en algología o medicina del dolor? Yo diría que siempre es un candidato, pero cuando se trata del dolor crónico es como obligado. A veces la gente no sabe que el dolor necesita un tratamiento, ¿no? O tienen mucho esta idea de que si tomo mucho medicamento para el dolor, después nada me va a hacer y por lo tanto no hay que tomar el medicamento. Entonces no funciona así, ¿no? Funciona de forma distinta. Lo que queremos es que ese dolor no se cronifique y para eso pues hay que dar un tratamiento adecuado. Algo importante de resaltar es justamente los tratamientos, ¿no? Ya tenemos en México muchas complicaciones secundarias al uso de medicamentos y el síntoma número uno de consulta en México es el dolor. Es decir, podemos esperar si tenemos una manchita o alguna otra cosa, pero si tienes dolor es una causa que quieres ir ya inmediatamente al médico para tratarlo, ¿no? Entonces siempre saber que existe un especialista que se encarga del tratamiento del dolor. Inicialmente sí puede ser tratado por tu médico de familia, pero es importante saber que si ya no hay respuesta a ese dolor tienes que acudir con el especialista que tiene un poco más de experiencia en el tema. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer en el cual comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia para pacientes y familiares en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.